Ojos de juventud Puso en tu cara Dios Volviendo a crear la luz Eran para mi amor Como un rayo de sol De eterna plenitud Ojos de juventud La vida a mi me dio Para llorar Para llorar Su amor Que luego me engañó Con su traición vulgar Voy por la vida Y como nunca he de olvidar Tu suprema ingratitud Ni tu traición Digo a mis ojos con afán Ojos de juventud Ojos de juventud La vida a mi me dio Para llorar Para llorar Para llorar Tu amor Que luego me engañó Con su traición vulgar Y como nunca he de olvidar Y como nunca he de olvidar Tu amor